A un mes de que el gobernador Egidio Torrecantú ofreciera en Miquihuana soluciones con visión integral a los problemas del altiplano, en gira de trabajo por esta región tamaulipeca anunció una inversión de casi 90 millones de pesos en obras para dar solución a la brevedad al principal problema de la región, el abasto de agua potable para consumo humano. En este tema arrancamos primero en Tula, luego fuimos a Miquihuana, hoy venimos a Jaumave, en el desarrollo rural arrancamos en Bustamante, ahora lo que sigue es que en el mes de septiembre nos veamos en Palmillas, en Palmilla ya no nos vamos a ver en una mesa de trabajo, lo que quiero es que nos veamos recorriendo las primeras obras que estamos haciendo con cargo a este programa. El gobernador y los alcaldes de los municipios que integran el altiplano intercambiaron puntos de vista en relación a los avances de los compromisos que se han asumido, acordando hacer las inversiones requeridas a la mayor brevedad. La mejor manera de hacer las cosas es escuchando a todos, yo lo hago con todo gusto, se habla mucho de la planeación democrática, pues eso es lo que estamos haciendo, sin tener que ponerle nombres ni ponerle adjetivos, se habla mucho del desarrollo regional, eso es lo que estamos privilegiando, trabajando entre todos, uniendo y potenciando las virtudes de las regiones. En el encuentro, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Homero de la Garza Tamés, informó que ya se tienen programadas 18 acciones en las cabeceras municipales y 77 acciones en las localidades rurales, las cuales beneficiarán a más de 44 mil personas y serán realizadas por la CEDUMA a través de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas. El gobernador también presidió una segunda reunión en la que el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Alberto Reyes Moreno, informó del seguimiento al Convenio de Colaboración para el Desarrollo Rural Integral del Altiplano, el cual contempla una inversión de 19 millones 400 mil pesos con una mezcla de recursos del Gobierno del Estado y la Federación.